Yo sé que muchas personas estaban pensando con la supuestamente cancelación de Amelia Alcántara. Yo sé muchos que estaban pensando, wow, la van a depender, qué bueno que ya no va a estar ahí porque ya la sacaron, que esto, porque yo me imagino que esa misma persona que sube y que le pone todo ese comentario positivo dentro de su corazoncito, yo estoy segura que se estaban con la muela, riéndose con la muela de atrás, como se dice en mi país. Entonces, asimismo, hay muchas personas, esas mismas personas que te suben son las mismas personas que te bajan, para que te vean como las cosas de la vida, mi limones. Pero yo me imagino que muchas de esas pelafután o pelafutón que pensaban que la iban a cancelar o que ya estaba cancelada, pues se quedaron con el moño hecho, porque se dieron cuenta de que no fue como ellos pensaban, sino que fue que no la cancelaron. Bueno, pasó supuestamente lo que pasó, pero ella quería estar ahí. Entonces, ¿cómo quedate? ¿Cómo quedate? Miren, mi limones, lo más bueno es cuando esa persona se siente bien. He visto muchos comentarios de personas diciendo, ahora ella, como que ellos piensan como que a Luini le está dando como más cara de bloco, como le dicen. Espérense, que yo también tengo una cara como de bloco. Como que le están diciendo, como que ahora que le está dando puesto, que le está dando cosas y que ahora que viene más peor. Yo entiendo que no, que cada, todos, nadie en esta tierra es perfecto y todos pueden cambiar. Como ella misma lo dijo, que también lo va, o sea, como que va cambiando, que sabe que realmente, en primer lugar, con su compañero de trabajo, que es lo más importante. Aparte de eso, ya dice que ella, pues, sí le gustaba su trabajo y se siente cómoda. Ahí le están, pues, en el programa, pues, de Luini Corporal. La verdad, mi limones, que yo no sé, pero también han visto muchos comentarios, tanto comentario positivo, alegrándose también, mi limones, la verdad hay que decirse, de que qué bueno que ella volvió. Yo pensaba que se iba parando. Yo pensaba que se iba parando.